...función que se forma por un cociente de polinomios. ¿De acuerdo? Ajá. Cociente de polinomios. Como acá. Este es un polinomio. El numerador es un polinomio o el denominador es un polinomio. Es una función racional. ¿Ya? Bueno. Ahora, los dominios de las funciones racionales. Entonces, el dominio de una función son los X que son permitidos por la fórmula, a no ser que me lo digan de otra manera. Por ejemplo, si tengo una fórmula para producción de calzado, a pesar de la fórmula, nunca habrá una producción negativa. Entonces, una cosa es lo que dice la fórmula, otra cosa es lo que dice el problema. Pero aquí se estudian las funciones sin pensar en problemas específicos. O sea que el dominio es el dominio natural de la función. Por ejemplo, aquí la X no puede valer menos 5. Porque daría 0 y no se puede dividir entre 0. Claro. Entonces, el dominio es un todo lo real, es menos el número menos 5. Sí. ¿Por qué en el D dice excepto 1? ¿Por qué? El D. Bueno, el D, el D, nada, nada. Esto está mal escrito. Porque la función de arriba, su dominio son todos los reales. Es un polinomio de grado 2. Y esto no es inovivir por 3, aquí no hay ninguna indefinición. O sea, cualquier número que ponga aquí, esto lo hago por el dominio de X, de menos X cuadrado más 2, y lo vivió entre 3. Se equivocó el otro rector. Es todos los reales. ¿No? Acá también son todos los reales. Porque positivo o negativo, el cuadrado da positivo. Esto nunca da 0. Claro, sí. Aquí sí. Aquí sí, excepto el 1. Sí. Yo creo que ahí fue donde se equivocaron. Exactamente, lo copiaron acá. Sí. Ok. Ahora dice una cosa. ¿Qué? Dice, observe. Estas funciones no son iguales. Y es algo interesante lo que están haciendo allí. Sí, porque una función tiene como límite ese negativo 1. Esa obstrucción. No puede... Esa, ¿cómo se dice? Sí, limitación. Esa condición del menos. Y la otra no, la otra son todos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira tú que yo voy a escribir esta función. X cuadrado menos 1 sobre X menos 1. ¿Sí? La voy a escribir. Y voy a escribir en desmos. En desmos. En desmos. Aquí te quedas ahí con una gran ayuda. Era... X cuadrado menos 1 sobre X menos 1. ¿No? Ya igual... Sí. Te advierto que aquí no hay que decir Y. Si yo digo... Si yo digo... F de X, ¿no? Pues no, no. Si no, ¿qué puedo decir? X cuadrado menos 1. Este maquete lo permite, ¿no? Pero no todos. No digo Y. Si yo creo que ya de una de las fórmulas, la de la derecha. Entre X menos 1. Claro que eso es X más 1. Mira el gráfico. Ese gráfico que está aquí es nada menos que el gráfico de Y igual a X más 1. Porque es una recta. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que aquí, en esta, se necesita que la X sea diferente de 1. Y aquí no. Pero voy a mirar al 1. El 1 está por aquí. El 1 está aquí. ¿No? Entonces. Desafortunadamente, para usar mi ratón, tengo que salir de esto. Entonces aquí, el 1. Ah, pongo. Voy a hacer la función X igual a 1 para que me lo marque. X igual a 1. Ahí me la puso. O sea que cuando X vale 1, la Y vale 2, por supuesto, ¿no? Ah, mira. Y no la está marcando, ¿eh? Me está diciendo. Pareciera que fuera, pero no es. ¿No? Ahora, cámbiame esta por X más 1. Que es equivalente en la fórmula. Y mira, toca el corte. Claro, y la otra no la deja por lo que tiene esa LX menos 1. Claro, pero uno no la ve. Uno no la ve. Uno no la ve. ¿Verdad? Ajá. Entonces. Las dos funciones son igualitas, excepto en X igual a 1. ¿No? Ok. Sí. Eso es. Sí. Ahora, si el problema lo divido en dos partes, yo tengo un problema. Pero tengo que resolver un problema práctico. Tengo que resolver, por ejemplo, Y igual a X cuadrado menos 1. Solo X menos 1. Pero el problema práctico, pero yo sé, si sé, me quedó raro, si sé, que X es diferente de 1, porque el problema nunca. ¿Por qué? Porque en el problema real, por ejemplo, mi producción empieza en 7. ¿Ya? Yo sé que mi producción empieza en 7. Entonces mi X empieza en 7. O sea que aquí nunca tengo este problema. Entonces la convierto en X más 1. Y empiezo a trabajar desde 7, pues. ¿No? Ya. Empiezo a trabajar por acá, por la gráfica, ¿no? Sí. O sea que, depende del problema, puedo utilizar la una o la otra. Pero cuando se hace el estudio funcional de ellos sin ningún dominio externo, sino el dominio que tiene la función por su fórmula, son diferentes. ¿Ya? Es decir, esto es igual si X es diferente de 1. Esto sí es igual si X es diferente de 1.